Los principales objetivos que se plantearon en el proyecto fueron ayudar a los productores cafetaleros a identificar el porqué de la disminución de la productividad del café. Para ello implementamos un sistema de seguimiento remoto instalando una estación meteorológica automática con capacidad de transmisión remota, de tal manera que nosotros desde acá a la universidad podemos saber diariamente las condiciones meteorológicas por las que está atravesando la planta en esos tres ámbitos, en la parte aérea, en la parte del suelo y en la planta misma. Aparte de la implementación del sistema de seguimiento remoto, hemos dejado a una comunidad, a una cooperativa de productores cafetaleros comprometidos con la sostenibilidad del proyecto. Ellos están muy contentos de que la universidad los haya buscado para en sus parcelas ejecutar el proyecto y tratar de dar solución mediante estos sistemas de seguimiento a esa baja productividad que está teniendo el café, no solamente en Piura, sino en diversas partes del Perú, qué se le atribuye al cambio climático y qué mejor que hacerlo mediante la medición de los parámetros y la interrelación entre el conocimiento campesino y el conocimiento científico.